hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de el gestor de base de datos de viver en ese vídeo les voy a explicar cómo podemos cambiarle el nombre a la conexión recordemos que en vídeos anteriores hemos explicado que es una conexión y creado conexiones en las cuales creamos una conexión a una base de datos le indicamos el tipo de base de datos las credenciales y la información básica o mínima para hacer la conexión recuerda que en los pasos anteriores damos clic en este icono indicamos la base de datos digamos que fuera a ser mysql le damos siguiente aquí ya poníamos la información de la conexión el host el puerto las credenciales etcétera etcétera y creamos la conexión y él automáticamente aquí nos pone un nombre pero digamos este nombre no es muy elusivo y nosotros podemos cambiarlo porque la idea es que tengamos como el nombre de la aplicación a la que se referencia y si quieren el ambiente como en este caso aquí tengo sé que esas dos bases de datos pertenece a esta aplicación pero que diferentes ambientes de y cual es como podemos renombrar la conexión le damos clic derecho sobre la conexión que queramos modificar le damos editar conexión se nos abren estas opciones aquí podemos volver a modificar si de pronto a cambio el host el puerto toda esta información pero vamos a nivel que dice general y como ven aquí en general se nos muestra otra información y aquí nos dice el nombre de la conexión ahora como quiero que se llame esa conexión digamos que la llamar harry bd digamos entonces lo hará aceptar así que sí y ahora vemos que ya se llama harry bd no hemos cambiado nada de las credenciales sino que hemos cambiado el nombre de la conexión para así ya saber a qué base de datos y conectándome o la base de datos a qué aplicación hace referencia ustedes pueden ponerle el que deseen en este caso por ejemplo estos dos ejemplos son más alusivos que así se llama la aplicación y así se llama los ambientes pero aquí como eso es una base de datos pruebas mía entonces la quise llamar harry bd también hay otras opciones como venía que a general y hasta podemos decirle el tipo de conexión como decir que el tipo de conexión que es diviver nos permite indicarle a qué tipo de ambiente pertenece development, test, producción y si de pronto quieren editar los tipos la dan click aquí y pueden empezar a crear sus propios tipos para decirle que ven que test hace referencia a tal, producción a tal pues de pronto no llama test sino que se llama QA entonces lo va a llamar QA la descripción la van a aplicar aplicar y cerrar vengo acá que ya vemos que ya tenemos el development QA producción entonces podemos ver que también podemos ponerle diferentes etiquetas pasar a esa base de datos a qué tipo de ambiente hace a qué tipo de ambiente está configurado también podemos poner una descripción como base de datos de la aplicación tal que se encarga de hacer tal cosa también le podemos agregar una descripción a la conexión y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejarla acá en los comentarios los invito a suscribirse al canal y hasta una próxima